¿Qué es el taller al que hemos asistido esta mañana? Pues la verdad es que el taller al que hemos asistido esta mañana me ha parecido muy interesante. Creo que cada uno de nosotros pudo haber sacado conclusiones positivas y nuevas ideas. Siempre se habla de la creatividad, de la imaginación. Creo que todos la tenemos y de aquí siempre sale alguno con una idea de... A lo mejor ya está un poco masticada, pero quizá darle una vuelta más. Bueno, hablamos de ideas, hablamos de conceptos que quizá todo el día se repiten, que si el producto, el valor, la marca, el precio... Pero también está bien aprender conceptos nuevos, plasmarlo en algún documento, ser más organizados, tener referencias de algunos autores o mismamente de Pepe, que me ha parecido una ponencia buena y creo que se puede aprender mucho. Gracias. 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 Gracias.